Vamos a empezar este panel número uno. Movilidad humana segura, coordinada e inclusiva, es la clave de la recuperación para la pandemia de la COVID-19. Tenemos a tres panelistas, uno que está aquí presente y los demás de manera virtual. Voy a presentarles a los panelistas de hoy. Hoy tenemos a Malek Teng Duadeng, que es secretario del Ministerio de Bienestar de los Expatriados y Empleo en el Extranjero. Estefano Sanino, vicesecretario general para cuestiones económicas y mundiales en el Servicio Externo de Acción de la Unión Europea. Claudia Pereira, secretaria de Estado para la Integración de Portugal. Ahmed Salahí, secretario del Ministerio del Bienestar de los Expatriados y Empleo en el Extranjero de Bangladesh. Primero, el uso de la palabra al señor Malek Teng Duadeng Oku. Apreciamos su presencia aquí sobremanera. Así que, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, excelencias. Señor director general de la Organización Internacional para la Migración, distinguidos panelistas, señoras y señores. Les saludo en nombre de mi gobierno y el pueblo de la República de Sudán del Sur. Es un honor para mí ser uno de los panelistas sobre este tema tan importante que es una movilidad humana segura, coordinada e inclusiva, que es fundamental para la recuperación de la pandemia de la COVID-19. Esto es fundamental para el futuro de los migrantes y la movilidad humana. Durante la sesión de este año del diálogo internacional, vamos a debatir sobre las consecuencias de la pandemia en los migrantes, en la recuperación humana, en la movilidad humana, así como la contribución de los migrantes a la recuperación de la COVID-19. Vamos a ver cuáles son los comportamientos que se han perturbado debido a la pandemia. Normalmente, las personas migran como resultado de conflictos, catástrofes naturales o problemas medioambientales, problemas como inundaciones, sequías, la destrucción de propiedad de hogares, y contribuyen al desplazamiento de personas. Estos retos contribuyen a la decisión humana de irse, de huir y de desplazarse a otro lugar del mundo. Además, la propagación continua de la COVID-19 en el mundo ejerce también cierta presión en los migrantes actualmente. Los migrantes en el mundo entero son más vulnerables que los demás debido a factores situacionales socioeconómicos durante la pandemia. Las personas que se desplazan internamente en el seno de un país y a través de las fronteras son personas que están en riesgo debido a los cambios que genera la respuesta mundial para controlar la pandemia. En los esfuerzos para controlar la propagación de la COVID-19 y hacer que disminuya la curva de infección, los gobiernos en el mundo entero, incluyendo el mío de Sudán del Sur, han establecido una serie de medidas que incluyen restricciones en el viaje. Y en algunos países se ha suspendido la recepción de migrantes. En algunos países la asistencia a los migrantes y a los solicitantes de asilo se han interrumpido. Estas restricciones ya están afectando a la movilidad de los migrantes y a la economía. Con estas instrucciones mundiales, las consecuencias de la COVID-19 en la economía y la migración va a tener consecuencias en el futuro. Sudán del Sur tiene muchos movimientos con los países vecinos, República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia y otras fronteras con Sudán. A la luz de ello, el gobierno de la República de Sudán del Sur ha respondido formulando una política de migración para mejorar y restablecer un sistema de políticas para gestionar la migración en el país. Esta política organiza las actividades en torno a tres objetivos principales. Primero, desarrollar un marco de trabajo completo para la gestión de fronteras y el libre movimiento de personas. En segundo lugar, gestionar la migración para el desarrollo socioeconómico de Sudán del Sur. Y tres, gestionar la migración aportando apoyo adecuado a las víctimas de migración forzada. y de este modo se moviliza una serie de fondos para el bienestar de nuestra población. Facilitar, por ejemplo, también las remesas que también facilita la reintegración de los inmigrantes retornados. Tenemos en cuenta el conflicto alargado que hemos tenido durante muchos años. Si combinamos el programa humanitario y migratorio podemos generar estructuras jurídicas organizativas que nos permiten mejorar la capacidad del Estado para abordar los retos relacionados con la migración. El gobierno de mi país y la OIM han lanzado un programa de sensibilización nacional para sensibilizar a la población sobre la trata de seres humanos. Se lanzó la semana pasada para sensibilizar en torno a la trata de seres humanos sobre todo a los legisladores y a los líderes del sector público y privado. Mi país ha registrado diferentes personas afectadas por ello y 49 personas que han fallecido de ello. Las medidas para luchar contra la infección no se aplican plenamente. Quisiera aprovechar esta oportunidad y dar las gracias a las Naciones Unidas, a la OMS y a todos los países que nos han ayudado a la hora de luchar contra la COVID-19 y hago un llamado a ellos para que continúen brindándonos este mismo apoyo. como todos sabemos los migrantes actualmente tienen que hacer frente a muchos retos incluyendo los siguientes. Crisis. Crisis sanitarias están más expuestos al virus en condiciones de hacinamiento en campos donde resulta muy difícil mantener las medidas de higiene. Segundo. La crisis socioeconómica sobre todo aquellos que trabajan en la economía informal y que carecen de protección. Tercero. La crisis de protección. La mayoría de los países cuentan con medidas fronterizas para retener el virus y por tanto hay una estigmatización de los migrantes. Una politización de las cuestiones migratorias. Esta situación conlleva un riesgo de un mayor contagio entre los migrantes que en lugar de buscar tratamiento puede tener consecuencias a largo plazo para la integración de los migrantes y la cohesión social. Por tanto la contribución de los migrantes a la pandemia. La contribución de los migrantes médicos y enfermeras durante la pandemia ha sido un componente esencial y crítico dentro de los trabajadores de primera línea de los países de todo el mundo. Tenemos una gran cantidad de trabajadores cualificados que trabajan de manera migrante durante la pandemia y que pues viven y trabajan para atajar la pandemia del coronavirus. Las remesas de migrantes a sus parientes en sus países de origen respaldan a familias que se encuentran en una situación económica delicada. Hay que reconocer pues las certificaciones extranjeras para poder contar con personal sanitario e incluir a migrantes en el sistema sanitario sin ningún tipo de discriminación. Hay que asegurar que los trabajadores migrantes cuentan con igualdad de condiciones que otros trabajadores sanitarios y que se reconozca su contribución al funcionamiento de los sistemas nacionales sanitarios a la hora de luchar contra la pandemia del COVID-19. Identificar también las oportunidades en la sociedad que conlleva la educación y de este modo armonizar los programas formativos para que los estudiantes puedan completar con éxito su formación. Excelencias distinguidos colegas con esto acabo mi presentación y les agradezco su atención. Muchas gracias excelencia por su presentación tan pertinente de la actuación en su país Sudán del Sur en la lucha contra la COVID y por haber mencionado los retos que afronta Sudán del Sur así como otros muchos países en lo que respecta a la protección de salud y socioeconómica de los migrantes y también subrayando la estigmatización de los migrantes es un tema importante. Muchas gracias por haber intervenido. Le concedo pues la palabra a la señora Claudia Pereira Secretaría de Estado de Integración y Migración de Portugal es un placer contar con la señora Pereira Secretaría de Estado de Integración y Migración de Portugal es miembro de la red de estudio y coordinadora del Observatorio de Inmigración desde 2017 a 2019 este observatorio ha sido responsable de realizar un informe sobre la migración portuguesa que se elabora anualmente para el Ministerio de Asuntos Exteriores la señora Pereira es miembro de una red de excelencia de investigación en materia de migración ha investigado sobre cuestiones relativas a la migración incluyendo la crisis financiera de la migración portuguesa en Londres ha publicado un libro Broken Lives sobre las enfermeras portuguesas en el extranjero tiene pericia en creación de capacidad en materia de migración para el gobierno y los asociados señora Pereira es un placer contar con usted en la reunión de hoy estamos deseando escuchar cuál es su opinión sobre este tema de gran importancia adelante me gustaría mencionar algo muy importante para mejorar la contribución de los inmigrantes desde el punto de vista económico un ejemplo de Portugal el año pasado los migrantes contribuyeron al sistema de seguridad social con más de 500.000 millones de dólares es decir que lo que recibieron también al sistema de seguridad social el sistema de seguridad social se benefició con 650 aproximadamente millones de euros y pues en muchos países las situaciones similares por tanto importante tenerlo en cuenta en lugar de pensar en la COVID y en la respuesta a la misma que nadie quede atrás aprovechar el papel de todos también el papel económico me gustaría presentar dos aspectos el pacto mundial para la migración y lo que hacemos en Portugal cuál es nuestra respuesta también a la COVID en cuanto al pacto mundial para la migración el gobierno de Portugal desde el principio se ha puesto manos a la obra para aprobar dicho pacto y esto va en línea con el ODS el 10.7 como sabemos somos responsables de gestionar adecuadamente las políticas de migración bien lo que hemos hecho es que desde 2019 hemos empezado ya a aplicar la Secretaría de Estado así como el Instituto de Migración para elaborar medidas relativas a los migrantes en Portugal desde la primera reunión porque nos reunimos todos los meses entendimos que teníamos que integrar la cuestión migratoria y teníamos también que tener en cuenta cuestiones de documentación y de idioma en documentación después de la tercera reunión nos dimos cuenta de que algunos migrantes no tienen permiso de residencia porque no son miembros del sistema de seguridad social y no son miembros de seguridad social porque no tienen el permiso de residencia entonces el gobierno elaboró un decreto según el cual los migrantes que tienen un número de seguridad social si tienen un contrato laboral pues se son integrados en un mes tuvimos más de 17.000 migrantes que se hicieron este número de seguridad social como digo no podían tenerlo porque no tenían previamente el permiso de residencia esto ha sido un cambio muy importante que ha contribuido significativamente al bienestar de los migrantes dos meses después en marzo se pierde esta es una de las medidas que hemos adoptado dentro del pacto mundial de la migración para mejorar la legislación migratoria para que se regularicen segundo en cuanto al idioma para que se integren hemos realizado un análisis una evaluación y nos dimos cuenta de que el idioma portugués los cursos tienen que cambiarse y adaptarse a los nuevos migrantes entonces hemos realizado cambios estructurales en los cursos de idioma portugués para que los nuevos migrantes con nuevos idiomas que no se encontraban antes en Portugal pues como el árabe para los refugiados de Siria se puedan adaptar mejor a los cursos de lengua portuguesa gracias a estas reuniones mensuales pues con varios grupos de trabajo teniendo en cuenta las distintas medidas del pacto mundial para la migración Portugal es un país que es ya paladín de este pacto mundial como lo es Bangladesh ¿cuál es el papel del pacto mundial de la migración para la respuesta ante la COVID? pues es muy importante porque todas las secretarías de estado o casi todas y los institutos públicos se reúnen mensualmente y cuando surgió la COVID en marzo nos reunimos y tomamos medidas muy específicas para la recuperación tras la COVID-19 como ha dicho el director general nadie está a salvo hasta que todos lo están así que queríamos que los migrantes tuvieran los mismos derechos sociales que los portugueses tuvamos pues cuatro medidas primero documentación y regularización segundo protección social tres salud y cuatro acceso a la información para que todo el mundo tuviera acceso a esta información en cuanto a la documentación publicamos este decreto en marzo según el cual todos los migrantes y buscadores de asilos que estaban esperando un permiso de residencia en los servicios fronterizos pues bien este decreto estableció que su situación era regular durante la COVID su situación se regularizó y de este modo obtuvieron la misma ayuda social que los portugueses de este modo pues obtuvieron un derecho al alojamiento a la alimentación a un beneficio por desempleo y de este modo nos aseguramos de que todos los migrantes que esperaban un permiso de residencia tuvieran exactamente los mismos derechos sociales que los portugueses esto es muy importante porque de este modo pudimos mitigar la COVID y además que no tuvieran ningún problema a la hora de obtener un tratamiento nos aseguramos de que todos están seguros en cuanto a la documentación publicamos también otro decreto según el cual cualquier documento se vuelve a bueno para concluir este decreto fue muy importante nos aseguramos de la validez de todos los documentos que estuvieran expirados desde el 31 de marzo segundo en cuanto a la protección social los niños tuvieron clases por internet pero sabíamos que había muchos niños migrantes que no tenían pues teléfonos ordenadores internet para poder acudir a las clases desde sus hogares entonces gracias a un programa del alto comisionado de migración nos aseguramos de que los niños que no tenían ordenador en casa pues pudieron participar este programa pues recogía los deberes de los niños cada semana y gracias a esto podemos ayudar a 4000 niños luego tuvimos un decreto se vuelve a cortar voy a ceder de nuevo el uso de la palabra al señor Estófano Sanino vicesecretario general para cuestiones primero quisiera empezar dando las gracias a la OIM por habernos invitado a este diálogo internacional la migración es un fenómeno mundial y lo cual requiere soluciones y responsabilidades mundiales también de ahí que sea necesario entender todos de manera conjunta cuáles son los retos y cómo podemos avanzar juntos porque todos los países en el mundo se ven afectados por la migración y únicamente una gestión adecuada de este fenómeno puede permitirnos avanzar de manera concertada también acogemos con beneplácito el que se centre este diálogo de este año en la pandemia de COVID-19 que también impone una serie de restricciones a la movilidad y esto tiene consecuencias importantes en la migración en los migrantes mismos basta con ver el último informe de la OIM y los problemas que tienen que encarar tantos millones de migrantes varados en el mundo las restricciones al movimiento están teniendo un fuerte impacto en los migrantes y algunos de ellos se ven forzados a dejar el país en el que están viviendo en este contexto la Unión Europea ha adoptado hace unas semanas un nuevo pacto sobre migración y solicitantes de asilo para definir un nuevo marco en el seno del cual podríamos trabajar conjuntamente con nuestros socios para poder gestionar este fenómeno el pacto sigue haciendo hincapié en el concepto de asociación colaboración y estamos proponiendo a nuestros socios un equilibrio completo y acuerdos a medida fortalecer la cooperación es fundamental para garantizar una migración transparente segura y ordenada y trabajar con países organizaciones y regiones socios y a nivel multilateral es fundamental para que esta asociación y la migración tenga éxito tenemos que aunar fuerzas todos nuestro enfoque se basa en la idea de que el interés por gestionar los flujos de migración es compartido por todos nosotros esto va a redundar en beneficio de ambas partes también reconocemos el carácter sensible de esta cuestión para los países europeos así como para los países socios trabajar juntos es la mejor manera de salvar vidas proteger derechos humanos y también puede ayudar a nuestros esfuerzos comunes para luchar contra redes criminales que son las que llevan a cabo la trata de personas tenemos que establecer una serie de vías legales para facilitar la movilización una migración segura ordenada y también garantizar una reintegración sostenible para los migrantes retornados la vía jurídica ya existe aproximadamente dos millones de migrantes entran en la Unión Europea de manera legal cada año ahora sí tenemos que ampliar la entrada de esta migración regular incluyendo la migración laboral esto es un elemento esencial de nuestro enfoque global y completo y esto también va a suponer toda una serie de beneficios de gran calado tanto para los países de destino como los de origen el nuevo pacto reconoce también que la pandemia está provocando perturbaciones importantes no sólo en la Unión Europea sino que esto destaca también las necesidades la necesidad ingente de cooperar mitigar las consecuencias de la pandemia en la migración y en los migrantes es una parte importante de la respuesta externa a la Unión Europea en la pandemia ustedes sabrán que la Unión Europea y las instituciones financieras europeas han aunado fuerzas para luchar contra las consecuencias socioeconómicas inmediatas de la crisis hemos establecido tres prioridades respuesta inmediata a las crisis sanitarias y responder a las necesidades humanitarias vitales fortalecimiento de los sistemas sanitarios y de saneamiento y mejorar las capacidades para luchar contra la pandemia y en tercer lugar abordar las consecuencias inmediatas socioeconómicas de la COVID-19 y para lograr estas prioridades hemos asignado un total de 36.000 millones de euros la respuesta humanitaria inmediata es esencial pero también estamos trabajando en un apoyo a medio y largo plazo puesto que las consecuencias de la pandemia van a ser estructurales por ello seguimos trabajando con este apoyo financiero para el periodo 2021 2027 en el marco del presupuesto de siete años de la Unión Europea y vamos a trabajar con un nuevo instrumento que va a demostrar nuestra capacidad de hacer frente a los retos de la migración la comisión ha propuesto un objetivo sin precedentes de gasto del 10% de la partida total lo que significa 9.000 millones de euros para abordar las causas de la migración ilegal y la migración forzada todas las cuestiones relativas a la migración pueden ser abordadas en el seno de este paquete y esto nos permitirá tener un enfoque más coherente más estructurado tanto tanto en los países de destino como de tránsito y destino una vez más quisiera hacer hincapié en el hecho de que los problemas relativos a la migración están en lo alto de la agenda europea y para concluir quisiera decir que queremos centrarnos sobre todo la gestión de flujos cooperando con nuestros socios que es el principio rector de nuestra política en los años venideros muchísimas gracias por su atención muchas gracias señor sanino por hablarnos de esta política de la unión europea y este nuevo marco desarrollado en cuanto a la gestión de la migración y el asilo y esto va a favorecer la aplicación del pacto para una migración segura ordenada para ello los países tienen que adueñarse hacer suyas estas políticas de gestión de la migración hemos tomado nota de las tres dimensiones que ha señalado emergencia respuesta saneamiento muchísimas gracias pues por esta descripción tan completa y detallada de la política tengo cinco solicitudes de uso de la palabra aquí primero Brasil Brasil por favor tiene usted el uso de la palabra muchas gracias presidenta primero permítame felicitarle a usted y a la OIM por haber convocado este diálogo internacional sobre la migración a pesar de los retos que tiene que encarar el mundo debido a la pandemia de COVID-19 Brasil ha aplicado una serie de medidas restrictivas a la entrada de extranjeros para limitar la propagación del virus estas medidas han contribuido a sobrecargar los servicios de salud en las ciudades que están cerca de las fronteras la reciente reapertura de las fronteras ha sido posible en parte porque el gobierno de Brasil ha fortalecido las medidas sanitarias y los protocolos sanitarios en los aeropuertos incluso con estas restricciones el gobierno ha garantizado la continuidad del transporte de mercancías así como los empleos generados la entrega y la logística de mercancías en general garantizando un suministro de bienes de importación otras agencias gubernamentales también han cooperado para lograr un equilibrio entre las medidas restrictivas y las necesidades humanitarias por último debido a la pandemia la operación de acogida ha sido suspendida pero no ha sido desmovilizada por completo muchas gracias ahora representante de níger por favor níger muchas gracias primero quisiera felicitar a la o y m por haber organizado este diálogo en este contexto de restricciones impuestos por la pandemia de covid diecinueve así como a los panelistas por la calidad de sus ponencias la pandemia ha afectado a nuestros sistemas sanitarios socioeconómicos el impacto socioeconómico de esta crisis lo podemos ver sobre todo en personas que ya eran vulnerables de por sí los migrantes los refugiados principalmente tienen que hacer frente a la discriminación a la xenofobia frente a esto la integración de los migrantes sin ningún tipo de diferencia forma parte de las soluciones a la pandemia y en una perspectiva de una gestión más sostenible de la salud pública como nos acaba de indicar la nota de orientación del secretario de las Naciones Unidas nadie está salvo hasta que no lo estemos todos en el marco de la cuestión de la migración en todos sus aspectos sobre todo las relaciones institucionales humanitarias y de conformidad con el pacto mundial sobre la migración adoptada nosotros tenemos un documento de políticas nacionales y un plan de acción que propone un sistema participativo y abierto para facilitar la migración en la movilidad humana de manera ordenada regular y responsable en cuanto a la lucha contra la pandemia nuestro gobierno ha establecido en cuanto apareció el primer caso una serie de medidas de prevención en todo el territorio nacional y atañe a todos sin ningún tipo de distinción ya sean extranjeros o nacionales un plan de contención sobre la gestión de la crisis también fue adoptado y otras medidas que tienen como objetivo remediar a la vulnerabilidad de los migrantes y cualquier forma de vulneración hay que incluir a todas las capas sociales sobre todo los migrantes eso forma parte de una respuesta adecuada a la COVID-19 muchas muchas gracias muchas gracias a continuación libia por favor en el uso de la palabra muchas gracias presidenta recuerdos y saludos del ministro de asuntos exteriores del estado de libia que no podía estar aquí hoy y hago esta locución en su nombre señor presidente excelencia señoras y señores para empezar quisiera dar las gracias a los organizadores de este foro y quisiera expresar mi agradecimiento a la organización internacional para las migraciones por su contribución para gestionar mejor las demandas crecientes de la migración señoras y señores todos somos conscientes a día de hoy de que la migración regular es esencial puesto que atañe a los derechos humanos de millones de personas y a muchos países en las organizaciones internacionales esto plantea muchos retos especialmente durante estos momentos tan difíciles en los que las consecuencias negativas de movimientos de personas no planificados y regulares son cada vez más importantes esto además a esto además se suma la propagación de la COVID-19 y todas las consecuencias y repercusiones económicas y sociales que afectan a la vida el bienestar de nuestros ciudadanos y la economía y los migrantes se ven igualmente afectados al igual que otras partes vulnerables de la sociedad por consiguiente tenemos que consolidar nuestros esfuerzos nuestras políticas nuestras acciones para unarnos de manera solidaria para mitigar los efectos de la migración irregular mi país se interesó rápidamente en la cuestión relativa a la migración organizando conferencias a foros a nivel regional internacional incluyendo una conferencia que tuvo lugar en Trípoli en 2006 entre países africanos y europeos y países de la Unión Europea ambos ambas partes exhortaron acerca de la necesidad de tomar medidas para aportar soluciones a la migración irregular en el ámbito de la seguridad la estabilidad para luchar contra la pobreza trata de personas ilícita quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar el llamado de mi país ante la comunidad internacional para que se confirmen estos esfuerzos y de este modo que tengamos un mejor control de nuestras fronteras esto nos va a ayudar también para limitar la migración irregular y aliviar a las personas que se han convertido en una presa fácil en su viaje de migración irregular estamos trabajando con nuestros países vecinos Níger Chad y Sudán para crear un marco de trabajo conjunto hemos firmado el acuerdo de Níger para la gestión de fronteras en junio del 2018 y ahora tenemos que aplicar este acuerdo mediante fomento de la capacidad con equipo adecuado para permitir que las patrullas puedan trabajar en las fronteras señoras y señores para reducir y gestionar mejor el flujo de personas lo que nosotros llamamos migración tenemos que trabajar conjuntamente a nivel regional e internacional y abordar los verdaderos problemas desde la raíz no tenemos que gestionar la migración irregular únicamente desde el punto de vista de la seguridad también tenemos que atender a las razones económicas y también los peligros durante el viaje únicamente un enfoque completo que invierta en el desarrollo socioeconómico en los países de origen y también llevando a cabo un trabajo de sensibilización sobre la migración irregular dará resultados positivos libia está comprometida a trabajar con todos y a continuar con la ruta para aliviar así el sufrimiento de todos aquellos que afrontan la migración ilegal vamos a cooperar con nuestros vecinos y amigos tanto del sur como del norte la estabilidad de libia es clave para aliviar el sufrimiento de miles de civiles también es clave para la estabilidad regional del mediterráneo esperamos que nuestros esfuerzos de estabilidad se vean respaldados por todos los estados miembros de la comunidad internacional y que los días de intervención en las intervenciones de libia han acabado la estabilidad de toda la región está en juego para concluir me gustaría hacer un llamado a todas las partes interesadas a que se reúnan y consoliden los esfuerzos e iniciativas que se han lanzado para tratar la migración como el pacto mundial de migrantes y refugiados entre otros para tener un plan de acción unificado que tenga repercusiones mucho más a largo plazo y duraderas y que esté alineado con los ODS de 2030 muchas gracias señora presidente muchas gracias a usted por su intervención ahora tiene la palabra el distinguido representante de ecuador gracias señora moderadora deseo agradecer a la OIM por la organización de este importante diálogo 2020 y a los panelistas por sus valiosas presentaciones el ecuador siguiendo su tradición de solidaridad respete y promueve todos los derechos de los migrantes en ese marco la normativa nacional ha demostrado su eficacia durante la pandemia otorgando acceso a los servicios de salud pública a todas las personas independientemente de su nacionalidad o situación migratoria los esfuerzos del país durante la emergencia han sido integrales permitiendo la atención a ecuatorianos migrantes en el exterior así como migrantes en territorio retornados y refugiados a través de acciones concretas tales como uno el proceso de repatriación de ecuatorianos en el exterior que permitió el retorno de más de 16 mil personas de las cuales más de 9 mil corresponden a grupos vulnerables dos la suspensión desde marzo de 2020 de todos los plazos en los procesos administrativos relacionados con la movilidad humana incluida la renovación de visas hasta el final de la declaratoria de emergencia para evitar así que las personas pierdan su condición migratoria el proceso de regularización más grande en la historia del país a favor de ciudadanos venezolanos este proceso no se suspendió por la pandemia y contempló una extensión del plazo para que los ciudadanos venezolanos en territorio soliciten un aviso humanitario como consecuencia 67 mil han sido regularizadas y forman parte de un total de 195 mil ciudadanos venezolanos que se encuentran en situación regular en el ecuador sin embargo los recursos para atender las necesidades de protección y de integración de los refugiados inmigrantes y eran significativos antes de la crisis del COVID-19 y aún son aún mayores ante los defectos sociales y económicos que la pandemia ha generado por lo que esta situación requiere mayor cooperación y solidaridad internacional señora moderadora ningún país puede gestionar por sí solo la migración así como tampoco superar por sí mismo los defectos de la pandemia por lo que el pacto mundial para una migración segura ordenada y regular es una guía sólida para el efecto aún más en un tiempo y unas circunstancias en que los países cambian las políticas y regulaciones migratorias de manera rápida e impredecible esta crisis de salud global exige más que nunca diálogo y coordinación sobre las formas idóneas para gestionar las fronteras y la movilidad cuyo carácter esencial e imprescindible se ha hecho patente durante la pandemia a fin de mantener las vías de migración regular al tiempo de redoblar la lucha contra las redes de trata y tráfico de personas para terminar es fundamental incluir a los migrantes y refugiados en todos los planes de respuesta y recuperación para mitigar las consecuencias del COVID-19 los enfoques inclusivos no sólo protegen los derechos humanos de todos sino que permiten a las comunidades responder mejor y reducir los riesgos que amenazan el bienestar la estabilidad y el desarrollo sostenible muchas gracias muchas gracias distinguido representante de Guatemala tiene la palabra señora representante del director general para el gobierno del doctor Alejandro Yamatey es de primordial importancia el tema migratorio por lo que estamos comprometidos a mejorar la vida de las personas migrantes y sus familias la migración internacional ha estado siempre presente en la dinámica de nuestro país siendo uno de los ejes prioritarios de la política exterior la migración constituye un importante factor para el desarrollo tanto en los países de origen como de destino las remesas son una fuente importante y creciente de divisas para muchos países en desarrollo representa más del doble de la ayuda oficial que reciben el reto medular corresponde a una reinversión efectiva de esas remesas para lo cual las alianzas estratégicas con la banca y el sector privado deben ser consolidadas desde marzo del presente año las instituciones del estado relacionadas con la migración con el apoyo incondicional de OIM ACNUR UNICEF USAID y otras fuentes de cooperación internacional han mostrado un rostro diferente ante los nuevos desafíos impuestos por el COVID-19 con acciones de atención inmediata en coordinación con el Ministerio de Salud Pública hemos regresado sanos y salvos de países de América del Norte más de 16 mil guatemaltecos con los protocolos sanitarios correspondientes que incluye una prueba de salud preliminar una observación de salud profesional en albergues hasta por 10 días comida ropa acceso al agua potable y un regreso seguro a sus comunidades también hemos retornado de manera segura alrededor de 5 mil guatemaltecos que se encontraban varados en otros países del mundo ya sea por cuestiones de turismo trabajo estudios u otros a través de nuestras oficinas consulares hemos dado seguimiento a más de mil 108 casos de guatemaltecos positivos de COVID-19 de los cuales lamentablemente 234 fallecieron 228 de ellos en los Estados Unidos asimismo el Ministerio de Relaciones Exteriores en mayo de 2020 activó un fondo de emergencia adicional para enfrentar la situación del COVID-19 con lo cual hemos logrado repatriar los restos mortales de 51 fallecidos en apoyo a sus familiares de escasos recursos como parte del plan de recuperación económica ante la pandemia el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus misiones diplomáticas y consulares identifica oportunidades laborales temporales para los guatemaltecos en otras naciones en conjunto con el Ministerio de Trabajo lo cual ayuda a países necesitados de mano de obra calificada en áreas como agricultura construcción e industrias del turismo durante este tiempo de pandemia hemos enviado en 61 vuelos a más de 8 mil guatemaltecos en el marco de este programa principalmente a Canadá la coherencia de las políticas mundiales es fundamental a fin de prepararnos para futuras crisis de igual valor es la contribución de los migrantes al crecimiento económico de todos los países debemos seguir uniendo esfuerzos y evitar fragmentar una respuesta multilateral mundial coherente y eficaz a la pandemia y sobre todo encontrar soluciones efectivas para la pronta reactivación económica de nuestros países que permita lograr los objetivos de desarrollo sostenible muchas gracias señora representante del director general muchas gracias señora embajadora tiene ahora la palabra el embajador de filipinas adelante buenos días gracias señora moderadora para empezar quisiera agradecer al director general a la OIM y a todos los que nos han respaldado por haber convocado esta reunión tan importante somos conscientes de cuáles han sido las repercusiones de la pandemia los nuevos sufrimientos que impone a los migrantes consideramos que gracias a una cooperación internacional y a un diálogo se puede responder de manera pertinente así pues para filipinas hay que asegurar que la migración contribuye al desarrollo y se protege en los derechos humanos de los migrantes el pacto mundial para la migración segura ordenada y regular permite hacerlo independientemente de donde nos encontremos dentro del pacto los objetivos están alineados con los principios de derechos humanos y desarrollo sostenible son los resultados de nuestros debates temáticos dentro del diálogo internacional sobre la migración esta reunión en mi región tuvimos un diálogo sobre las redes de migración de Naciones Unidas el MPTF así como la iniciativa Champions son iniciativas muy oportunas y quisiera agradecer al director general y a su equipo como parte del equipo directivo y uno de los países que ha aceptado ser una paladina del pacto mundial y les puedo decir que el equipo está trabajando muy duramente para poder fomentar la dignidad la equidad de los migrantes para tener objetivos tangibles hemos participado en el panel 2 en el diálogo internacional y también vamos a facilitar los detalles de lo que hemos realizado en las políticas gubernamentales de momento les digo que el gobierno de Filipinas ha trabajado para repatriar a más de 200.000 trabajadores del extranjero a este respecto voy a mencionar una serie de puntos relativos a las intervenciones anteriores agradecemos encarecidamente los esfuerzos de compartir sus experiencias estamos de acuerdo con muchas de ellas recibimos a migrantes y tomamos nota de las iniciativas tan punteras como la que ha adoptado Portugal para tener rutas de migración regular compartimos las preocupaciones relativas a la importancia de reconocer la naturaleza integral de la migración y no limitarse únicamente a la seguridad también el llamado a la acción basado en los derechos humanos de cara al futuro para concluir seguimos preocupados con los efectos de la pandemia la estigmatización de los trabajadores migrantes es un hecho y hay narrativas negativas que no han cedido para concluir pues debemos considerar cuáles son las dificultades que afrontan estos migrantes y nosotros en calidad de miembros podemos colaborar para usar este diálogo así como otras plataformas internacionales para reforzar nuestra cooperación por el bien de los migrantes sus familias en los países de origen y destino muchas gracias muchas gracias querido embajador ahora tenemos de manera virtual alguien en línea ah no Chile por convocar este diálogo internacional sobre las migraciones nos encontramos en una emergencia sanitaria y que ha afectado la movilidad de las personas por ello este espacio de diálogo constituye una importante tribuna para compartir experiencias y buenas prácticas en Chile a diciembre de 2019 se registra una población migrante de 1.492.000 personas lo cual era el 7,8 del total nacional cuando llegó la pandemia en el mes de marzo se iniciaba una serie de políticas públicas para proteger a la población y evitar en lo posible la propagación del COVID-19 en ese sentido a los migrantes independientemente de su situación migratoria se les ha extendido en igualdad de condiciones el acceso a los servicios básicos como también a las residencias sanitarias y a otros beneficios extraordinarios que se les ha entregado a la población como alimentación y ayuda financiera particular además Chile nunca cerró la frontera a los extranjeros residentes quienes se encontraban en las mismas condiciones de regresar al país que los nacionales un aspecto importante destacar es la labor que ha llevado a cabo el gobierno una vez establecieron las cierres de fronteras se ha asistido de forma periódica a miles de migrantes que quedaron varados en las fronteras asignándoles espacios para asistirles en colegios y otros lugares públicos se les ha entregado toda la condición y asistencia sanitaria en centros médicos o en residencias para tratarse en caso de ser positivos al COVID este esfuerzo ha sido también con estrecha colaboración de los gobiernos locales la sociedad civil y con el apoyo de la IEM no podemos dejar de mencionar también las medidas para apoyar a los chilenos y extranjeros residentes que se encontraron varados en el exterior hay más de 60.000 repatriamientos de chilenos y extranjeros residentes al país esto por medio de un plan de asistencia consular con una activa colaboración y apoyo financiero del sector privado en muchos casos estos vuelos humanitarios salieron desde Chile con migrantes que querían regresar a su país por tanto vemos con especial interés como el papel de la migración puede ser considerado como uno de los elementos que facilite revertir el ciclo económico y apoyar la recuperación no obstante habrá que tener presente también que existirá una mayor presión en los flujos muchas gracias muchas gracias distinguido representante de Chile tenemos en la lista al representante de Túnez adelante gracias señora moderadora felicito a la OIM la excelente organización de este diálogo internacional agradezco también a los inminentes ponentes del primer panel sobre este tema tan relevante comparto los análisis y evaluaciones mencionados ya que la crisis vinculada a la COVID-19 representa retos muy importantes muy importantes en todas partes del mundo deseo que este compartir de experiencias sea enriquecedor las restricciones a la movilidad humana exponen a muchas personas a una situación de desplazamiento con riesgos importantes y esto puede repercutir en los derechos y el bienestar de estas personas y también en la respuesta colectiva a la pandemia y amenaza nuestra capacidad de poder tenerlos en cuenta no hay que olvidar a nadie pues Túnez considera que la situación en torno a la COVID-19 pone a la comunidad internacional en retos sin precedentes las medidas de los distintos gobiernos para atajar los efectos de la pandemia tendrán consecuencias nefastas en el ámbito económico y social así pues los migrantes constituyen personas muy vulnerables y altamente expuestas a los efectos de la pandemia así pues quisiera felicitar a la OIM el plan elaborado para responder a los aspectos de movilidad humana haciendo un llamado a la financiación consideramos que la lucha contra el coronavirus solo será posible si todos los países tienen en cuenta a los migrantes en sus planes de respuesta sobre todo aquellos en situación más vulnerable esta situación nos ofrece la ocasión de volver a definir el modo de gestionar la migración para que sea más humana y eficaz ya sea durante como después de la crisis Túnez considera que la migración puede ser parte de la solución los efectos de la migración pueden contribuir eficazmente a repercutir el impacto del virus la implicación de los migrantes es esencial en todas las respuestas a la pandemia la crisis la crisis la crisis sanitaria ofrece a la comunidad internacional la posibilidad de volver a definir la migración humana por el bien de todos gracias a la inclusión socioeconómica de las personas en movimiento empleando sus contribuciones positivas a la sociedad Túnez considera que la movilidad humana es un elemento importante en el desarrollo y para hacer frente a la pandemia la respuesta debe de ser colectiva coordinada solidaria ya que todos nos vemos repercutidos todos nos vemos implicados por tanto muchas gracias muchas gracias al distinguido representante de Túnez tengo otras cuatro intervenciones en la lista y con esto se cierra la lista concedo la palabra al distinguido representante de Afganistán adelante señor muchas gracias señora moderadora distinguidos colegas excelencias señoras y señores para empezar quisiera felicitar a la OIM las labores sobre el terreno de investigación y también por facilitar una migración segura ordenada y regular en este momento tan pertinente convocar este diálogo internacional basado en resultados es otro ejemplo de su implicación y es un hito que ya celebremos la vigésima edición de este foro la pandemia de la COVID-19 presupone retos muy importantes para mi país como otros los medios de vida las condiciones socioeconómicas los servicios públicos todo se ve repercutido sobre todo las comunidades más vulnerables como los migrantes de nuevo se ven los más afectados tenemos que tener en cuenta que las restricciones de la COVID-19 repercuten en la pobreza y en el desarrollo económico hay pues que tomar decisiones de manera integral y multisectorial incluyendo pues la flexibilidad en el ámbito de la migración es crucial reforzar nuestro compromiso para con la promesa de la agenda de 2030 de desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás sobre todo a los migrantes en situaciones vulnerables en lo que se refiere a las a los retos de protección los migrantes padecen una inseguridad alimentaria bienes escasez de bienes esenciales y de facto una exclusión de las medidas preventivas de salud de los servicios sanitarios que llevan a una falta de oportunidades y a simplemente una situación de carencia total esto pone a riesgo a los migrantes aquellos que están sobre todo afectados con enfermedades previas y que se encuentran situaciones más vulnerables y aquellos que están sin documentar en algunos casos esta situación se ve agravada por la estigmatización antimigratoria argumentos muy negativos y perjudiciales que afectan a las comunidades para asegurar el disfrute pleno de los migrantes es importante tener una respuesta eficaz de salud pública para poder incorporar su potencial en calidad de agentes de desarrollo tal y como han aludido algunos de los distinguidos ponentes de hoy es importante pues que la comunidad internacional amplíe accesos inclusivos a los servicios para todos los migrantes traduciéndolo en una realidad operativa la república de afganistán está comprometida a aplicar el pacto mundial para la migración incluyendo todos sus puntos fuertes para atajar los retos gracias a los socios y también poder aliviar la situación sobre el terreno gracias a disposiciones flexibles y un apoyo generoso hay que transformar y revigorizar los movimientos migratorios durante la pandemia para que esté gestionado de manera segura y poder ser instrumental para la recuperación después de la COVID-19 y para la consecución de los ODS ya se prevé que la pandemia produzca una recesión económica con consecuencias negativas para aquellos que dependen de estos ingresos sobre todo para los gastos posibles en nutrición salud y educación es crucial contar con este desarrollo para poder estabilizar los regímenes de migración y las remesas para poder desarrollar el potencial de los migrantes de este modo nuestra prioridad debe ser forjar nuestra cooperación en programas de migración internacionales para asegurar la apertura y la flexibilidad de las rutas así como la seguridad operativa en las fronteras en los mercados y las cadenas de suministro no solo debemos garantizar la circulación de bienes en su precio adecuado sino también mejorar el papel activo que desempeñan los migrantes en la recuperación socioeconómica y en el desarrollo a largo plazo los beneficios que se pueden obtener de este enfoque pueden mejorarse incluso aún más cuando nos comprometemos de manera bien orientada en el ámbito del capital de desarrollo humano y de condiciones de trabajo decente para los migrantes a retener a los perdón los migrantes que vuelven tenemos que persistir para evitar retornos involuntarios hay que facilitar la ruta voluntaria de aquellos que están varados además tenemos que reforzar nuestros esfuerzos de reintegración para asegurarnos de que los migrantes que vuelven siguen sostenibles y beneficiosos para todos excelencia señoras y señores para concluir hay que participar de manera proactiva en todos estos ámbitos cooperando con los actores en desarrollo es el sector privado de este modo podemos transformar la recuperación a la COVID-19 para que sea un modelo sostenible desde la República Islámica de Afganistán esta agenda de gobernanza de migración está alineada plenamente con la misión de desarrollo del plan 2021-2025 de Afganistán que les vamos a presentar a la comunidad internacional en más detalle en la conferencia de Ginebra de 2020 muchas gracias muchas gracias al distinguido representante de Afganistán ahora es un placer concederle la palabra al distinguido representante de Argelia adelante gracias señora moderadora para empezar quisiera felicitar a la OIM el haber organizado este diálogo internacional teniendo en cuenta las dificultades de la situación actual agradecemos el compromiso de la organización para contribuir al esfuerzo para atajar los efectos de la pandemia y mejorar las consecuencias económicas quisieramos agradecer también a los ponentes las contribuciones manifestadas en el debate de esta sesión señora moderadora como muchos países Argelia toma nota y adopta medidas urgentes ante el virus sobre todo para prevenir y confinar los brotes la capacidad de control y de rastreo de casos son medidas que traducen el compromiso del Estado y que están acompañados de un comité científico que realiza un seguimiento y evaluación de la situación epidemiológica fiel a su tradición de hospitalidad y compromiso internacional nuestro país ha integrado en la respuesta nacional a la pandemia a todos los migrantes que se encuentran en su territorio y que se benefician del acceso gratuito a los servicios de salud básicas como lo hacen los ciudadanos argelinos así pues agradecemos la ayuda de la OIM y su de oficina en Argel para que los planes estén adaptados y accesibles a los migrantes me gustaría concluir aunando mi voz a la del director general en su alocución esta mañana no hay que perder de vista los objetivos a largo plazo consideramos que a pesar del contexto actual es necesario continuar y reforzar las actividades para promover un enfoque duradero que tenga en cuenta de manera atenta los efectos de la migración gracias a una cooperación internacional eficaz muchas gracias muchas gracias a usted le concedo dará la palabra al representante de la organización internacional de los empleadores tiene usted la palabra muchas gracias queridos colegas en nombre de la OIE si hay tres palabras que definen a la COVID y a la crisis de protección es centrarnos en la recuperación las otras dos serían esencial y colaboración tenemos 150 miembros en nuestra organización en 140 países de todo el mundo y no es que solo nos interesen estas tres palabras sino que hemos invertido en ellas de manera directa lo esencial aquí es que la pandemia nos recuerda cada día lo que es esencial en el centro pues están los trabajadores siempre lo han estado vemos en muchos países que hay un nuevo respeto de los trabajadores esenciales muchos de ellos son extranjeros y que aportan una serie de capacidades hay lagunas demográficas y de mercado laboral que necesitan capacidades en materia de trabajadores esenciales sanitarias técnicas domésticas de procesado alimentario hospitalidad construcción etcétera estos trabajadores extranjeros son esenciales en la crisis y son esenciales también para la recuperación la cantidad de ahorros que muchos mandan a sus casas a sus comunidades de orígenes como remesas son esenciales en esta crisis y son esenciales también para la recuperación lo mismo ocurre con el empleo es esencial sin duda los empleadores también son esenciales los sectores del sector público y privado la sostenibilidad del trabajo decente los empleadores las empresas son esenciales para ayudar a las comunidades y las sociedades no nos vamos a recuperar sin ello partnering establecer alianzas también es esencial en un mundo en el que los presupuestos se reducen las alianzas es una de las mejores formas de fomento de la capacidad lo que me llama la atención es la cantidad de terreno común entre estados organizaciones internacionales ciudades empresas social civil a veces es sorprendente trabajar juntos en una respuesta ante una crisis no todos los miembros de todos los grupos de todos los grupos pero muchos sí que piensan de esta manera por último la recuperación al igual que los trabajadores los empleadores son esenciales para la recuperación incluso para reconstruir mejor como nos ha exhortado a hacer el señor Gutiérrez esto es algo que nos atañe la principal necesidad es un marco claro para la movilidad de capacidades esto requiere prácticas de contratación responsables necesitamos también programas de desarrollo de las capacidades con reconocimiento de las capacidades y con validaciones que reflejen la realidad esto va a mejorar la gestión de la migración sin lugar a dudas esto incluye hacer que muchos de las medidas temporales de regularización para los trabajadores migrantes durante la COVID que sean medidas permanentes y esto no solo como respuesta esto a favor de la recuperación gracias ahora le voy a pedir el uso de la palabra le voy a hacer del uso de la palabra una intervención que tenemos a distancia esta es una oportunidad una importante oportunidad que nos ha brindado la pandemia es la posibilidad de tener un diálogo en cuanto al contexto cambiante de la migración si vemos lo que el secretario general de las Naciones Unidas nos ha solicitado y ha destacado se supone que esta pandemia va a afectar los medios de supervivencia de las personas en la economía informal de conformidad con la OIT esto va a afectar entre el 5 y el 10% de trabajadores y regularidad de trabajadores migrantes en países con bajos ingresos van a perder sus puestos de trabajo como resultado de la pandemia una de las manifestaciones es todas las medidas para los trabajadores migrantes esto brinda la oportunidad a los países vecinos a que exploren nuevas oportunidades les pedimos disculpas la conexión y el sonido se interrumpe a veces perdemos parte del discurso hay que ver cómo desarrollar un marco de trabajo que se base en las necesidades de las personas y de los mercados y que las personas puedan contribuir al desarrollo sostenible y a los ODS en sus países así como tener la oportunidad de facilitar la migración como socios las conferencias regionales nos permiten gestionar los retos de los flujos migratorios todos tenemos que trabajar para garantizar una migración segura ordenada e incluyente para todos gracias muchas gracias con esto hemos terminado la lista de oradores quisiera pedirle dar las gracias a todos aquellos que han intervenido hoy por haber contribuido y por haber destacado la importancia de este pacto mundial de la migración como respuesta a la COVID-19 y reconocer la necesidad de una respuesta a largo plazo ante los problemas planteados por la COVID-19 tenemos que tener políticas incluyentes globales para evitar consecuencias negativas de la COVID-19 sobre todo en los trabajadores migrantes en los migrantes en las economías con esto ponemos que se encuentran con la COVID-19 y que se encuentran vamos con retraso no sé si la secretaría quiere anunciar algo para el siguiente panel muchísimas gracias a todos los que han participado durante este primer panel especialmente a todos aquellos que han viajado desde muy lejos para estar aquí con nosotros le pedimos disculpas por los problemas técnicos que hemos exp 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 que hemos de la COVID-19